Hola amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean muy muy bienvenidos a una edición más aquí con sus amigos Los Marven Pues hoy amigos, ¿qué creen? Los traemos a cenar a un lugar que está construido Es un complejo de restaurantes, de varios restaurantes Pero está construido con contenedores Todo es puros contenedores de carga, así es como están construidos estos restaurantes Y de aquí pues bueno, les vamos a dar un tour por una exhibición de autos clásicos también Que es otra de mis pasiones, ¿no? Y miren amigos, este primer lugar que es donde nosotros vamos a comer Se llama la taquería Brandy Este miren, como les estaba diciendo, es un restaurante hecho con un contenedor Este restaurante miren, tiene pues algunas cosas de mariscos Tiene esquites, bolsas de churros, churros preparados Tiene burritos, vampiros, molitas, tortas, nachos, quesadillas En este caso, bueno, mamá pidió, ¿qué es lo que vas a pedir, Tomo? La orden de vida de tres tacos con consomé Con consomé, entonces yo voy a pedir un quesataco Y ahí vamos a compartir para que veamos qué tal se pone aquí la comida en el día de hoy, amigos Y bueno amigos, miren, ya pusimos nuestra orden para comer Vamos a esperar a que nos la traigan O a que nos pone aquí este aparatito para que podamos ir a recoger la orden Entonces tenemos aquí a mamá y a bebé listos Y miren amigos, les comparto que se pone también una banda en vivo Pero bueno, en este momento pues ahorita no están tocando Pero miren, en este lugar viene siempre una banda en vivo a tocar Tienen obviamente su pantalla en la parte de atrás Y pues tienen aquí todo lo que son sus sillitas con sus calefacciones para que puedas comer Y miren, como les estaba diciendo, es un lugar que está hecho de puros contenedores nada más Y hay comida de todo Hay comida tailandesa, hay comida china, hay comida mexicana Y hay también me parece que helados Pero miren, toda esta parte pues se me hace curioso como fue que crearon todo este concepto Con solamente contenedores Realmente lo construyeron pues en un tiempo récord, bastante, bastante rápido Pero miren, aquí en este otro pues venden café también Y pues tienen aquí también sus espacios para que te puedas venir a tomar tu cafecito Aquí de frente a lo que es la calle La Harbour Esto es en la ciudad de Garden Grove Ay, qué rico me quedaría aquí dormida con los cabines ¿Sí? Bueno amigos, aquí nos venimos a sentar a un lado de la calefacción Ya saben que bueno, para los que no saben Mamá Macús es un poquito friolenta No, un poquito, bastante Bueno, bastante friolenta Entonces siempre que tenemos Siempre que salimos a lugares así que son al aire libre Tenemos que buscar cerca de la calefacción Para que podamos estar pues más confortables, ¿no? Especialmente mamá Sí, soy muy friolenta yo Al contrario de papá Que es más caliente Yo siempre tengo frío Cuando vamos a la playa siempre tiriteo de frío Lo curioso, ¿no? Que aquí las playas son frías Hace, pues hace ya muchos años Cuando yo todavía vivía en México Me daba risa ver una foto de mi mamá Que estaba en la playa con un abrigo Entonces yo dije ¿Quién va a la playa con abrigos, no? Con suéter Con suéter, ajá Pero aquí es así Las playas de California, amigos Son frías Extremadamente frías Y bueno, amigos, miren Ya nos trajeron aquí la orden de los taquitos Pero miren, nosotros pedimos un consomé Y ahora sí que nos trajeron un consomécito Miren, así de chiquito Cuando llegó mamá se sorprendió Dijo, ¿esto es el consomé? Le dije, sí, este es el consomé Y cuando llegamos allá Al restaurante Mamá dijo Yo solamente voy a comer un consomé Imagínense Mamá solamente hubiera cenado esto Pero miren Ya llegaron los tacos Mamá ya los está probando ¿Qué tal están, mamá? Sí, están bien Están ricos Sí, lo único que Lo único que estamos viendo Es que sí les ponen Demasiada cebolla No, todo es mini, mini Sí, todo es mini Todo es así Muy, muy chiquito Todo viene así En miniatura Pero está rico, ¿no? Está rico Está rico Bueno, a pesar de que A mamá no le gusta mucho la cebolla Pero aún así Está rico, amigos ¿Tú estás de cucharada? Sí, aquí miren Nos dieron Un set de cucharitas de plástico Y bebé ya está comiendo Aquí su quesataco Entonces aquí vamos a cambiar Porque yo había pedido El quesataco Pero resultó ser muy chiquito Entonces, bueno Esto lo vamos a dejar Para bebé, ¿no? Y bueno, amigos Dado a que lo que pedimos Pues fue relativamente poquito Pues vamos a complementar Aquí con una hamburguesita De otro lugar Que se llama The Burger Box Vamos a ver Qué tal se ponen Estas hamburguesas Nunca las hemos probado Pero solamente vamos a pedir una Y la vamos a compartir Entre mamá y yo Vamos a ver Qué tal se pone esta hamburguesita Y bueno, amigos Miren, este es el restaurancito De las hamburguesas Como les decía hace rato Miren, se llama The Penalty Box Y pues tienen aquí Algunas hamburguesitas Que lo que le llaman Por ejemplo La pena menor La pena mayor La grande ocho Y etcétera, etcétera Pero la otra es la costilla rota Y algunas así Pero bueno Vamos a ver Qué tal se pone Esta hamburguesita Que vamos a pedir aquí En este restaurancito Amigos Y bueno, amigos Miren Ya pedimos la hamburguesa Pero aún y que pedimos La grande Realmente sigue siendo Muy pequeña Miren Esto es La mitad De la hamburguesa Sí La otra mitad Pues obviamente Ya se la di a mamá Y bueno Con esto vamos a complementar Porque realmente No necesitamos comer demasiado Solamente Pues venimos a cenar Y a compartirles este lugar Para ver Como es que se ponen Aquí ¡Hoo! ¡Hoo! y bueno amigos ya nos encontramos aquí de regreso a casa pues miren pasamos por un chocolatito y por un por un chaiti que es el que le gusta mamá para el desempanse amigos porque esa hamburguesita esa media hamburguesita como que si estuvo llenadora si a pesar de que a pesar de que era pequeña pero si estaba como que consistente si estaba como que llenadora entonces pues bueno ahí les tenemos pues un vídeo más amigos que les pareció que les pareció la exhibición de autos clásicos desafortunadamente bueno no pudimos llegar con luz de día pero pues ahí mostramos algo de lo que es una de mis otras pasiones un gato de distracción también en salir que la vez salga de las cuatro para ir de aquí a partir de la escuela por supuesto si normalmente los viernes es cuando salimos a cenar pues a veces en familia a veces nosotros con bebés nada más pero pues bueno los días que nos toque pues así salir a cenar vamos a buscar diferentes lugares y diferentes actividades para irles compartiendo también entonces amigos cuídense mucho no se desconecten y ya saben que estamos aquí pues tratando de llevarles un poquito de entretenimiento nosotros somos nos vemos en una edición más con sus amigos los marven nos vemos bye